La Biblia Historia de un pueblo que busca su libertad Adéntrate en esta exposición permitiendo la sugerencia y la provocación La palabra de Dios llega hasta las junturas del alma y sondea el corazón ¿Te reconoces en esta experiencia? Las grandes preguntas que conformaron búsqueda de libertad del pueblo de Israel siguen siendo las nuestras luchas, crisis, opresión, esperanza, miedos, riesgo, confianza ¿No sigue siendo nuestra misma historia como pueblo y como seres humanos? El contrapunto entre la historia bíblica y nuestra realidad actual se explicita a través de imágenes donde está presente el elemento simbólico y existencial Adelante Tú eres el protagonista Solo una sugerencia Cuando mires las imágenes deja que te evoquen tu propia aventura vital como ser humano Eso sí, descálzate Los terrenos sagrados de la existencia no se reconocen si no dejamos nuestras habituales armaduras El libro del Éxodo cuenta uno de los primeros capítulos de la historia de Israel El pueblo había emigrado a Egipto en los tiempos de Jacob y de José con la esperanza de vivir mejor Pero pronto la vida anhelada se convirtió en una explotación Los egipcios empezaron a tener miedo y reaccionaron contra los israelitas con violencia y crueldad Moisés será el profeta enviado por Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud y conducirlo a través de un largo éxodo por el desierto a la tierra prometida Será un largo camino El de la liberación He visto la opresión de mi pueblo Conozco sus angustias Voy a bajar para librarlo del poder de los egipcios Hoy hay muchos éxodos personales y sociales pero sobre todo mucha necesidad de libertad La historia narrada en el libro del Éxodo es la nuestra Tantos conflictos laborales y sociales donde no se ve solución El fracaso de emigrantes que son devueltos a sus países sin más esperanza La dificultad de encontrar un estilo de vida alternativo al consumismo y la prisa El pueblo atraviesa el desierto La sed, el calor, el cansancio hacen que salga lo peor de cada persona La desconfianza, el egoísmo, el miedo Pero los israelitas aprenden de todo ello y se dan cuenta de que encontrarse con el límite y la frustración de sus deseos les ayuda a crecer en libertad como seres humanos y como pueblo Así surge la necesidad de la ley Uno de los elementos centrales de la identidad del pueblo de Israel Esta aparece como signo de madurez Para que salga lo mejor Hay que tener un horizonte de plenitud que nos lleve más allá de nuestros pequeños intereses y deseos Yo soy el Señor, tu Dios El que te sacó de Egipto De aquel lugar de esclavitud No tendrás otros dioses fuera de mí No tomarás en vano el nombre de Señor Honra a tu padre y a tu madre para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar No matarás No cometerás adulterio No robarás No codiciarás la casa de tu prójimo Hoy, como en el desierto entonces las situaciones límite nos hablan de lo mejor y lo peor del hombre El comercio con órganos humanos la especulación con los precios de la vivienda la ludopatía, las drogas de diseño Hoy también necesitamos un ordenamiento jurídico No todo vale Pero... ¿Quién tiene la autoridad para decir dónde están los límites? Cuando el pueblo llega a Canaán la tierra prometida y se asienta aparecen las injusticias y las diferencias sociales La forma de vivir de algunos deja a muchos en la miseria Pero eso no es la vida que Dios quiere para los suyos Entre el pueblo surgen entonces voces de denuncia arrebatadas por la pasión de un futuro mejor a veces imposible Son los profetas que gritan la voz de Dios la de los oprimidos Piden que el pueblo no se acomode y se olvide de la alianza Cuando encontraba tus palabras yo las devoraba Tus palabras eran mi delicia y la alegría de mi corazón Porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias Porque aplastan contra el polvo de la tierra a los humildes y no hacen justicia a los indefensos Hoy dicen que tenemos de todo y que nada nos ilusiona profundamente Tal vez olvidamos lo esencial y nos volcamos en lo urgente Quizá haya que atravesar el desierto de la necesidad, la austeridad y la sencillez para experimentar una vida apasionada Casi 600 años antes de Cristo Nabucodonosor, rey de Babilonia destruye Jerusalén y muchos judíos son deportados Lo pierden todo Su tierra, su ley, su templo Durante medio siglo de destierro experimentan el abandono y el fracaso ¿Perderán también su fe en Dios? En la crisis como pueblo es cuando se hacen las preguntas más radicales sobre la vida, la muerte, el hombre, Dios De aquí surge el relato de la creación como un mito que intenta explicar la experiencia que tienen sobre las cuestiones más hondas Esta reflexión dará lugar más tarde entre otros al libro del Génesis Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar Creó Dios al ser humano a imagen suya A imagen de Dios lo creó Varón y mujer los creó y los bendijo Y vio Dios cuánto había hecho y todo estaba muy bien Todos conocemos y hemos pasado a algún exilio Experiencias en las que pierdes aquello en lo que te apoyas Situaciones sin salida, momentos de desesperación Tantos cataclismos, muertes y destrucción ¿Es posible vivir con una esperanza? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Quién soy? Si Dios existe, ¿dónde está? No son preguntas de hoy Son las preguntas de siempre cuando el dolor ahoga Pero siempre hay salida y los exilios pueden tener un sentido escondido que solo se descubre mucho después Después del destierro Los sabios de Israel recogen por escrito toda la reflexión que el pueblo había ido realizando sobre las grandes cuestiones La vida, la muerte, el sufrimiento, el mal Ahondan en la reflexión de las demás civilizaciones desde el crisol de su fe en el Dios único Fuente de toda sabiduría que guía la historia de los hombres No pueden los torrentes apagar el amor ni los ríos a negarlo Si alguien ofreciera todo lo que tiene a cambio de amor se haría despreciable Todo tiene su momento Tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de arrancar y tiempo de plantar Tiempo de llorar y tiempo de reír Tiempo de abrazarse y de separarse Tiempo de buscar y tiempo de perder Hoy hay muchas ofertas de sabiduría que pretenden decirnos que es vivir bien Pero... ¿todas las ofertas valen? Probablemente todos sabemos en qué consiste vivir de verdad y desconfiamos de cualquier manual que da recetas Las claves están dentro y se escuchan más bien en el pálpito de la vida y la realidad Es casi imposible poner fecha a los salmos Los textos son leídos y escritos continuamente de nuevo Son 150 poemas de agradecimiento, alabanza, desgarro, súplica y esperanza Expresa la oración del pueblo de Israel lo que descubre de su Dios y de su situación en el mundo Desde lo hondo a ti grito, Señor Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estoy en paz y en silencio como un niño en brazos de su madre Que el Señor te bendiga y te guarde Tú me examinas y me conoces Hoy los modos de hablar de Dios son tantos como siempre El silencio, el grito, la denuncia, la rebeldía También pueden ser expresiones de la búsqueda de Dios En el autobús, en la oficina De Tertulia con un amigo En un hospital En el silencio de la montaña Nos brota la adoración, el agradecimiento La súplica más profunda Y nos damos cuenta, misteriosamente De nuestro diálogo con Dios Desde que llegó a tomar posesión de la tierra de Canaán Israel luchará por conservarla Y la cuidará como un don de Dios Israel se institucionalizó como pueblo Gracias a la monarquía davídica Después de que los clanes y tribus procedentes de Egipto Se establecieran pacíficamente las regiones poco habitadas Las continuas guerras irán desposeyendo a Israel de su tierra Y lo convertirán en un pueblo de anhelos y esperanzas El regalo de la tierra es signo de futuro de paz Esta historia es la de todo hombre que busca sus raíces Sus deseos de plenitud Sal de tu tierra De entre tus parientes y de la casa de tu padre Y vete a la tierra que yo te indicaré Esta es la tierra que prometía Abraham, Isaac y Jacob Diciendo Se la daré a tu descendencia Te la hago ver con tus ojos Hoy uno de los anhelos de todo joven es la independencia Tener una casa propia, la libertad Y uno de los más fuertes conflictos de nuestros tiempos La lucha por el territorio ¿Por qué nos agarramos a la tierra con afán de posesión? ¿No es posible compartirla? El templo es para los israelitas uno de los tres grandes pilares que le confieren su identidad El lugar santo de la presencia de Dios Al principio Los israelitas Pueblo errante Llevaban consigo el arca de la alianza con las tablas de la ley En tiempos de Salomón En tiempos de Salomón, 965 años antes de Cristo Construyeron el primer templo Que es destruido antes del exilio a Babilonia Cuando vuelven, lo levantan de nuevo 537 años antes de Cristo Y los romanos Lo destruyen una vez más en el año 70 de nuestra era Así está hoy día El Señor hablaba con Moisés cara a cara Como un hombre habla con su amigo Hoy también necesitamos poner a Dios en algún lugar Lo encerramos en la iglesia y lo religioso Quizá para defender nuestra libertad Después decimos que estamos sin noticias de Dios Hemos apartado a Dios de la historia De la vida cotidiana, de nuestras experiencias humanas Algunos piensan que Dios se ha escondido Pero no es su silencio lo que se oye ¿No será que Dios es más grande que los pequeños templos En los que nosotros le queremos encerrar y callar? Todas las esperanzas que se han ido forjando a lo largo de la historia Culminan en una persona histórica La búsqueda de la libertad, las preguntas ante las injusticias Angustias, esclavitudes y fracasos Encuentran respuesta en la vida de Jesús Quien se acerca a él descubre un nuevo rostro de Dios Que prefiere a los que han sido excluidos Jesús habla de un padre Que es como el pastor que deja las 99 ovejas para buscar a la descarriada Como el que invita a su boda a la gente de los caminos No le importa perderlo todo Hasta su vida por amar totalmente Se hace humano y nos dice Que el que da de comer a un hermano Le da de comer a él mismo Y el centurión que estaba frente a Jesús Al ver que había expirado de aquella manera Dijo Verdaderamente este hombre era hijo de Dios Y el que da de comer a él mismo El rostro de Dios es Jesús que anuncia el nuevo estilo de vida El Dios que no revela le da la vuelta a todos los esquemas vigentes Los desechados por inútiles Los que nadie considera dignos Los que sufren la opresión de otros Son los preferidos de Dios Y por ello, dichosos Las bienaventuranzas constituyen el programa del nuevo estilo de vida que anuncia Jesús Se abre la esperanza de un mundo nuevo Feliz Con futuro Dichosos los pobres en el espíritu Porque suyo es el reino de los cielos Dichosos los que están tristes Porque Dios los consolará Dichosos los humildes Porque heredarán la tierra Dichosos los misericordiosos Porque Dios tendrá misericordia de ellos Dichosos los que tienen un corazón limpio Porque ellos verán a Dios Dichosos los que construyen la paz Porque Dios los llamará a sus hijos Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios Porque de ellos es el reino de los cielos En diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Allí se defiende la dignidad de todo ser humano y los derechos de los más débiles en cualquier sociedad. Pablo de Tarso fue un personaje fascinante. Vivió una experiencia que le cambió radicalmente la vida. Descubrió que Dios siempre supera las expectativas que uno tiene, que Dios nunca es enemigo, que es amor y que, por lo tanto, solo nos pide confiar en Él. Pablo vivió como un hombre libre y supo responder a la primera pregunta de esta historia bíblica. Dios le hizo libre hasta el punto de que el mundo se le quedó pequeño. ¿Cómo se vive así? Ahora subsisten estas tres cosas, la fe, la esperanza, el amor, pero la más excelente de todas es el amor. Para que seamos libres, nos ha liberado Cristo. Desde Jesús la historia está abierta y muchos después de Pablo han seguido recibiéndola, viviéndola y transmitiéndola, porque esa historia sigue siendo nuestra misma historia. Dios sigue caminando con su pueblo en su búsqueda de libertad. Felipe fue corriendo y al oírle leer al profeta Isaías le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él respondió, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entre otros muchos proyectos de iglesia que ha habido desde entonces, está el de la editorial Verbo Divino. Nació con la vocación de ofrecer esta historia gratuita y liberadora a todos, de difundir la palabra de Dios codo a codo con tantas mujeres y hombres de todo el mundo. Había un nombre que tenía una doctrina. Una gran doctrina que llevaba en el pecho, junto al pecho, no dentro del pecho. Una doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. La doctrina creció y tuvo que meterla en un arca de cedro, en un arca como la del Viejo Testamento. Y el arca creció y tuvo que llevarla a una casa muy grande. Entonces nació el templo y el templo creció y se comió al arca de cedro, al hombre y a la doctrina escrita que guardaba en el bolsillo interno del chaleco. Luego vino otro hombre que dijo, el que tenga una doctrina que se la coma, antes de que se la coma el templo, que la abierta, que la disuelva en su sangre, que la haga carne de su cuerpo y que su cuerpo sea bolsillo, arca y templo.